En estos 200 días de cuarentena, acá en la República Argentina, en la provincia de Buenos Aires, en este aislamiento he aprovechado para hacer un aislamiento y una cuarentena creativa. En ese sentido, entre otros estudios, elegí la diplomatura en literatura infantil en la Universidad Católica de La Plata para llevar adelante, como les decía, este aislamiento, esta cuarentena aislada creativa. Y en ese sentido, bueno, aproveché el tiempo para aprender de lo que es la oralidad, todo lo que es la literatura clásica infantil, las tradiciones orales, los cuentos de Nana, las posiciones y las mejores técnicas de narración, y la narración como un arte de comunicación. Así que fue, y sigue siendo muy provechoso en este caso, esta diplomatura, para llevar adelante un aislamiento, como les decía, que se transformó en creativo, un aislamiento que tuvo su utilidad o que le encontré esta utilidad, momentos para aprovechar para aprender sobre una cuestión tan fundamental como la literatura infantil tan necesaria en estos días y siempre.